¿Qué es Marisa Arisa? Que nos llenan de mensajes de lo que ocurre con las gravedades y lo que es el reflejo de las problemáticas en nuestro país y que se pasa sabroso escuchándolos. Es un cuarteto de músicos que han sido formados por la academia, pero le dieron un giro a la carranga de una manera increíble, generando un nuevo escenario local que nos ha representado. Y una de las cosas que es más interesante es que unieron dos tradiciones, que es la modernidad del rock con la sutileza de esos sonidos andinos de nuestro país. Así que démosle la bienvenida a Juan. Hola Juan, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación, fue bueno estar con ustedes hoy. No, y para nosotros aún más en serio que es un orgullo, Juan, por todo lo que ustedes han venido haciendo con la música y que en pandemia los vimos súper activos. Yo soy súper fan de sus TikToks, de la manera en que ustedes interactúan con la audiencia, con su creatividad, con las locuras. Y cómo es que mezclan la carranga, los Beatles con los Rolling Stones, Queen, System of a Down, que fue un éxito en un momento cuando hacían cover y ya con su nueva música. Entonces, es increíble tenerte aquí. Pues bueno, creo que ha sido como un trayecto ya de seis años, uno ni se da cuenta y va pasando el tiempo. Sí, un montón. Empezamos a hacer estos covers que mencionas, con System, con los Stones, con los Beatles, con Queen. Y creo que, pues por ahí nació primero como una gran inquietud, por decirlo así, de cómo podían estar juntos o cómo podía juntarse la carranga con una tradición anglo de orden mundial, como lo es el rock and roll. Que pienso yo que después del fútbol es lenguaje mundial también. A pesar de que hoy hay muchas músicas, digamos, desde lo comercial universales, pero para mí el rock and roll sigue siendo es un lenguaje universal también. Entonces, pues nada, creo que en ningún momento lo pensamos como siempre decimos cuando nos remitimos a estos orígenes. Nunca pensamos en mezclemos rock con carranga, ¿no? Por supuesto que no, sino que se dieron ambas vertientes en un ensayo, se le cruzaron por ahí en un acorde altible, exploramos con una canción de los Beatles, luego hicimos dos, tres covers más. Y bueno, pasó toda la oleada como en boom, la viralización, la empatía de la gente. Y después de esto, en algún momento nos sentamos y dijimos, bueno, está muy chévere hacer los covers, pero sabemos que los covers también tienen una fecha de caducidad, ¿no? Porque hay muy buenas bandas en el YouTube y en internet haciendo unos covers de altísima calidad, pero nosotros queríamos ser una banda que tuviera su lenguaje propio y que tuviera algo que decir. Entonces, pues nos aventamos y empezamos a escribir nuestra música hace ya también seis añitos y ahí estamos. Sí, fue una interesante e increíble parte, un accidente, ¿no? Fue un accidente en su momento que no fue nada planeado y eso generó también una parte interesante porque eso también les permitió con el tema de experimentar. Y hoy en día que estamos en medio como de muchos géneros, bandas que hacen como lo mismo de lo mismo y ustedes rompieron un poco con esto, trayéndonos algo totalmente diferente que en su momento hubo músicos, rockeros, críticos, que les daban duro diciendo que estaban dañando esas melodías clásicas del rock y que hoy en día muchos de ellos les tienen respeto y los aprecian. Bueno, yo creo que pues eso ha sido como todo un camino, ¿no? Como ganarse a la gente tocando, haciendo música en vivo. Pienso que siempre pueden pensar una cosa u otra del proyecto y está bien, cada quien es libre de tener su opinión, de respetar las músicas tradicionales, de las no fusiones, de que una cosa no se debe tocar o mezclar con la otra. Y está bien, creo que nosotros nunca nos hemos como detenido a pensar en eso, porque si no, nunca habríamos hecho una exploración creativa. Creo que en este momento hicimos una exploración mucho más basada en lo que cada uno tenía, sus influencias musicales, lo que cada uno tenía por aportarle al grupo y a una sonoridad desde la música campesina con muchas otras ramas de la música, ¿no? Inicialmente con el rock y luego ya con muchas otras músicas de Latinoamérica junto a otros artistas también que nos ampliaron un poco la visión de lo que podía ser el sonido de los Rolling Runners. Pero sí, por supuesto que siempre ha habido como esas personas que piensan que de pronto no es lo correcto, que no es lo adecuado, que tal vez hay que mantener intactas las tradiciones, pero creo que no hemos prestado como mucha atención y hemos tratado de más bien como de seguir la intuición musical de lo que debemos hacer como con cada canción, cada proyecto, cada disco. Y ahí estamos como que redescubriéndonos a través de cada composición y cada nuevo disco. No, y que esas tradiciones de una u otra manera cuando tocan, por ejemplo, en Boyacá, que es uno de los departamentos que más los adoran, los festivales de Tunja, de Duitama, eso, o sea, todas esas tradiciones de la rona, ¿no? Como ustedes utilizan como ese símbolo y la gente los adora precisamente por esta, salen un poquito de lo tradicional, niños, niños de 10 años, 9 años que también adoran la música, entonces es algo muy increíble y te tocas algo muy importante que es del sencillo que están lanzando. Y fue con el jugar, con la experimentación, con este nuevo sencillo de Mario Miguel que nació en pandemia, que en la creación del texto muchas personas podríamos llegar a pensar que eso es rápido, ¿no? Les surgió una idea, se vivieron en su cuestión de días y la creación de, empezando de esta letra, tardó un promedio de seis meses y que nos dejan enseñar sus mensajes muy bonitos. Cuéntanos un poco esa experimentación que tuvieron con el timbre de la guacharaja, con la mezcla del vallenato y todo ello. Pues bueno, como te decía, siempre seguimos nuestras influencias. Luis Guillermo, que vino con la idea original de Mario Miguel, el guitarrista de Los Ruanas, él es bajista eléctrico originalmente y estudió muchas cosas que trajo el binomio de oro a la forma clásica del vallenato. Entonces él tenía como esa intención y esa deuda de hacer una canción que fuera hacia el vallenato y hacia el porro sabanero también. Entonces pues como que se dio a esa tarea y trajo los sonidos como más típicos dentro de las melodías, dentro de las armonías, dentro de esa riqueza sonora de estos ritmos. Y bueno, nos dimos a la tarea de escribir una letra que reflejara la realidad de una fotografía de la realidad del país y que tuviera también su contenido un poco social a través de contar una historia, a través de dejar una foto de Mario Miguel, pero que representa a muchas personas en Colombia. Y ahí tocamos como esas figuras del desplazamiento forzado, de una guerra a veces un poco anónima porque no se sabe en manos de quién cae la responsabilidad, pero pues obviamente que ha afectado mucho a Colombia durante muchísimos años, ya haríamos más de 50 años y creo que nosotros queríamos definitivamente como a través de esta historia hacer una fotografía de lo que es esta realidad sin ser incendiarios, sin que sonara panfletos, sin que sonara muchas cosas que siento que no es la identidad de los Rolling Runners, pero los Rolling Runners sí cuentan historias e invitan a pensar cosas, a reflexionar o a como a hilar como diferentes cosas de la realidad sin, o sea, como a no tragar entero, por decir así, ¿no? Como que sí es una historia y está chévere la historia, pero que detrás hay mucho significado. Y sí, yo una y otra vez, digamos que la idea original de la letra es de memo, yo metí a la tarea de escribir la letra, pues pues como soy como la persona de los Rolling Runners que más le gusta escribir, y me puse a estudiar composición con el maestro Edson Belandia desde el año pasado, y creo que Mario Miguel fue uno de esos primeros ejercicios donde se estudió mucho cómo concretar imágenes en espacios muy pequeños. En una canción tienes dos versos y un coro para contar toda la historia, y entonces ser breve, que las imágenes sean muy claras, que se entienda lo crudo del mensaje, pero también lo bonito de la tradición, que nada quede por fuera, mejor dicho. Entonces sí fue una tarea ardua, pero quedamos muy contentos con este resultado de esta canción, creo que nos gusta muchísimo a todos. Y que es una realidad que lo que tú mencionabas, que es muy triste, que muchas veces hasta los medios tradicionales son historias con novedoras que quedan en un pasado, pero realmente más allá de lo que pasa con los campesinos, su realidad es la guerra, es muy, muy fuerte, es algo muy grave. Y que ustedes toquen este tipo de temas, y más con un personaje, porque Mario Miguel es un personaje real, o sea, no es solamente como el contexto de lo que tú mencionabas, sino que me hemos inspirado en alguien que él conoce. Como que yo siento que no es nada nuevo que las políticas de Estado tengan un poco en el olvido al campesino, y a todo lo que representa un beneficio y bienestar para su vida, y una gratitud con todo lo que representa para nuestra sociedad la labor campesina, pero siento que este es un punto como de inflexión donde ya no se aguanta más, donde hay todo un colapso de una cantidad de estructuras, de ideologías, de políticas, que la gente ya no soporta, y que el campo también ya necesita una reivindicación. Y parte de esa reivindicación está en el arte y en visibilizar esas historias, visibilizar cómo ha tocado, cómo ha sido difícil para muchas personas salir de ese entorno, ir a jugársela y encontrarse frente a frente con un terreno completamente desconocido en la ciudad, con el subempleo, con la indiferencia de mucha gente y la indiferencia también del Estado. Entonces como que tomamos esa historia de Mario Miguel y la transformamos en una realidad un poco más profunda y más sensible, entonces tiene de realidad, tiene de ficción en la historia, pero no en la realidad, ¿no? Creo que no somos ajenos y debemos, pienso yo, que no ser como insensibles frente a esa realidad, tal vez porque no nos toca directamente la puerta de la casa, pero es algo por lo que debemos preocuparnos y por lo que ojalá los artistas también nos preocupemos, ¿no? Por fotografiar un poco las realidades que a veces nos duelen de nuestro país y que seguramente a través de una canción pueden generar un movimiento de conciencia y decir algo importante y alzar la voz como frente a cosas que no deben pasar por alto, pero creo que eso es Mario Miguel. Y esa visibilización que ustedes han venido no solamente con esta canción, sino con todas, de pronto, alguna historia o con lo que tú te has venido encontrando, porque esa visibilización, concientización a nivel nacional, hay miles de personas que se han sentido identificados con los mensajes que ustedes han llevado por el mundo y que de una u otra manera varios he visto mensajes que dicen, sí, eso es lo que está pasando y gracias y les agradezco lo que ustedes están haciendo con resaltar estas problemáticas y lo que pasa en nuestro país. ¿Algo que con lo que ustedes se hayan encontrado de pronto con algún personaje, alguna familia, que les hayan contado algo de lo que ustedes les han generado como influencias y por lo que los visibilizan? Sí, pues tuvimos en 2019 la oportunidad de viajar con la FAO, con la Dependencia de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas, a visibilizar un proyecto de tecnificación para campesinos y para comunidades que estaban como haciendo restitución de cultivos ilícitos por lícitos y sacando adelante a sus familias. Y conocimos a una comunidad en el jardín, en donde hacían panela, donde estaban viviendo a partir de la panela, a don Bernabé, a su esposa y a toda su comunidad, don Bernabé, un líder social maravilloso. Un líder social pues maravilloso, absolutamente lleno de vigor, de vida, de fuerza. ¿Ustedes me escuchan? Perdón. Sí. Y una persona ejemplar, una persona supremamente ejemplar, que nos dejó una enseñanza muy grande de lo que es luchar por un pueblo y por una comunidad y sacarla adelante a través de un producto como la panela. Nosotros ese mismo año, en 2019, hicimos nuestra primera gira a Europa y cuando estábamos allá nos llegó directamente el mensaje de la FAO de que habían vuelto a desplazarlo a él y a su comunidad. Y pues creo que ese fue un hecho que nos tocó mucho el corazón y nos cambió la manera de percibir nuestra música. Y desde ahí dijimos como, pues no hay mucho que podamos hacer más que por lo menos visibilizar todas estas historias y estas anécdotas en forma de canción, pero en forma también de conciencia social y campesina para las personas que habitamos la ciudad y tenemos el privilegio de tener un techo, un mercado, servicios públicos, que si bien también vienen a veces un poco untados de otra cantidad de corrupción importante, también son un privilegio porque hay muchas de estas personas que no tienen alumbrado eléctrico, que no tienen carreteras, que no tienen vías, que no tienen absolutamente nada y antes tienen que correr para salvar su vida y la de muchos otros. Entonces creo que esto ha sido algo muy importante en la historia de los Rolling Runners. Sí, y que de una u otra manera, uno de los tantos objetivos y en especial con esta canción es que fue un mensaje que llegara al corazón y realmente lo están haciendo porque cuando te pones a escuchar la letra como ser parte de su historia, es algo conmovedor y que inspira y en serio. Gracias, Juan, por compartirnos todo esto que hay detrás de lo que escuchamos y lo que vemos en YouTube, en las diferentes plataformas para poder disfrutar de su música y conocer todo esto es demasiado bonito, en serio, realmente, que son mensajes muy, muy lindos y que la gente debe escuchar que es para apoyar el talento colombiano y en serio que es maravilloso. Estamos escuchando la parte de la lírica, de la melodía, de la canción. ¿Cuándo tendremos el video? ¿Cómo van con ello? El video estará muy, muy pronto. Digamos que nos ha tocado cambiar cualquier cantidad de planes de rodaje por los temas de encierro y el tercer pico de la pandemia, pero ahí estamos. Creo que el rodaje sucederá en días próximos, pues obviamente tuvimos que tramitar permisos y cosas y obviamente cuidarnos, cuidarnos con todas las medidas de bioseguridad, tener mucho cuidado, pero pronto yo pensaría que en un par de semanas, como mucho, estaremos ya trayéndoles la parte visual de esta historia que también tiene como un reflejo bien importante que narrar y que complementarle a la historia, digamos, musical que ya está con ustedes. Súper, súper. Y eso que mencionabas también con los permisos y demás, es algo demasiado complejo, ¿no? Además, empezando por el álbum, porque ustedes querían lanzarlo en mayo del año pasado y miran, se ha ido aplazando, pero siguen ahí. Y me gusta que ustedes siguen muy activos, que han ido poco a poco como contándonos la gente para quienes no lo siguen en redes sociales, tanto en Instagram, en TikTok. Ellos constantemente vienen interactuando con los seguidores, contándonos cosas curiosas de lo que hay atrás de la producción y con cosas chistosas se van a divertir también ahí viéndolos con sus ocurrencias. Y en función también, sí. Me encanta la payasada. Mejor dicho, no nos podemos tomar en serio, porque si no, de verdad, sería todo muy triste. También creo que eso es un componente de los Rolling Ruanas y de verdad, como que lo decimos con mucha alegría y mucho orgullo, es la risa. O sea, si el día que nos dejemos de reír, apague y vámonos. Total. Y créeme que así como ustedes se divierten, yo me he reído un montón con muchos de esos videos, tanto que uno vuelve y los pone. Ay, esto estuvo muy bueno, volvámonos a poner. Y la energía que transmiten en los escenarios, ustedes se los encuentran también. Es fabuloso lo que no solamente ellos transmiten en su música, sino en vivo, en personas. Así lo que hay en su música son lo que ellos son. Y también el tema de la parte de la marca de ustedes, porque las Ruanas no solamente es un símbolo, sino también para quienes quieran adquirir, también van a tener la oportunidad de adquirir su Ruanas de Rolling. Claro que sí, los Rolling tienen su sello en Ruanas, su fabricante, por supuesto, nacional. Ahí en la tienda, por Instagram, sobre todo es como el acceso más fácil por Facebook, también se puede, pero en Instagram está como en historias destacadas, la entrada, el ingreso a nuestra tienda, y todo está, digamos, como muy diseñado para que puedan tener como los productos de los Ruanas, su música, o sea, toda su discografía, pero también todo el merchandising como camisetas, pines, muxi, por supuesto, las Ruanas que nos toca sacar tirajes a cada rato, porque son, hemos dicho, la producción se va rapidito, rapidito. Y que son diseños súper lindos, o sea, no es la típica Ruanas y café simple, sino le han dado un poco de diseño y que utilizar la Ruanas también tiene su estilo, tiene su suporte. Claro, hay muchas maneras de usar, la Ruanas, de portarla y de lucirla, empezando por los colores, empezando por los estampados, hay muchas cosas con las que se van a encontrar que seguro les van a gustar, que es una manera un poco más nueva y fresca de usar la Ruanas, pero obviamente manteniendo como ese tejido ancestral y ese legado campesino que nos representa. Así que ahí tienen para que vayan, lo chequen, compren, son realmente cosas muy, muy lindas, hay que apoyarlos también por el lado de la tienda, o sea, por todo el lado. Estos chicos están demasiado activos. Ay, Juan, en serio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartirnos tus anécdotas, tus experiencias y esta historia maravillosa que hay detrás de Mario Miguel. Un honor tenerte aquí, en verdad estaremos siempre apoyando y todo lo que quieran aquí. Estos van a tener. No, pues muchas gracias por la invitación. Les mando un abrazo muy grande y espero que disfrutemos de Mario Miguel, que podamos ya como escuchar a través de todas las plataformas digitales o en YouTube y muy pronto el videoclip y que ojalá el arte para toda la gente y para mis colegas artistas siga siendo un medio de sensibilidad y concientización siempre y que sigamos pasándola bueno también en medio de la adversidad. Eso con buena carranga. Eso.